Música Música Estoy jugando la vida, me estoy jugando la muerte Música Me tengo casi perdida, pero sin eso hay que darle Música 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 Yo pensé volver a verte Música 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 Del día en que supe tu nombre, no hay que llenar nada más Aunque tu encanita sobre, que ya te tenía señalada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!